Sale compadre, dice Se huele, se huele, claro, que rico Vamos a ver dónde están las parejas bailadoras Se huele, se huele, sí, 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 sí Se huele a las dos, se huele a las tres Se huele a las cuatro, cinco, seis de la mañana Ahí llega compadre Cuando se va a ir a la vía, se está en la ventana Sale azul, un caballo de la trota, no me derrotero Arrumamiento, yo le digo, soy machito y patatero No te mueves, no te mueves, no te mueves Yo no tengo lima, te tengo lima, te tengo lima Yo no tengo tronco, te tengo, mantengo gente Yo no tengo lima, te tengo lima Oye, y baile de chiquitita Será las dos, será las tres Será las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando se va a ir a la vía, se está en la ventana Sale azul, un caballo de la trota, no me derrotero Al momento yo le digo, soy machito y patatero No te mueves, no te mueves, no te mueves Yo no tengo lima, te tengo lima Yo no tengo tronco, yo te tengo lima Yo no tengo lima, te tengo lima No es como suena compadre, la batería ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el sábado también, yo lo digo me reloj Porque me queda bien No olvídeme del pelo, y el sábado también Yo lo digo me reloj Porque me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve Sí, 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 sí Bailar el caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Bailar el caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes me desvelo, y el sábado también Yo lo digo me reloj Porque me queda bien El viernes me desvelo, y el sábado también Yo lo digo me reloj Porque me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Preguntaron a mí, la infeliz de ella El bonde que peleamos, un muero de amor por ella Y estamos contigo, y mañana nos vemos Es un amor a nuestro hoy, aunque vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de mal Se me va a dar muy lejos, nos vamos de casa, y luego me voy a llamar Entre golpes y besos, pasión y deseo, pasión y ternura Perdonar se hagan, se hagan en la cama, hace mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, ese amor hay permiso Así me falta ella, mi voz sin ella, tiene sentido Me preguntaron a mí, si es feliz con ella El bonde que peleamos, un muero de amor por ella Y estamos contigo, y mañana nos vemos Es un amor no extraño, que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de mal Se me va a dar muy lejos, nos vamos de casa, luego me voy a llamar Entre golpes y besos, pasión y deseo, pasión y ternura Persona que se hagan, pisando en la cama, hace mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, ese amor hay permiso Si me falta ella, mi voz sin ella, no tiene sentido Báilate, báilate, que rico son Y échale compa Ok, seguimos, seguimos, seguimos Somamos la música bailable, por supuesto compadre, claro Como suena, dice Eso, eso Cuando lo siento por ella, tío Mich Ahí complaceando al ser jurito, loco compadre, claro Eh, eh, eh Dice Tocí, tó desperate, sí, 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 sí Sancudito loco, Sancudito loco Subele, 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 subele Sancudito loco, Sancudito loco Sancudito loco, Sancudito loco 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 ¡Hey! Sancudito loco Sancudito loco Sancudito loco Sancudito loco ¡Hey!